Un cordial saludo y bienvenidos a este tu canal Pasión Pecuaria RD. Las cosas que nombraré en este video será lo más básico y económico para poder comenzar con la crianza de cerdos. Para empezar necesitaremos un lugar amplio y rural para montar el criadero, dado que necesitan aire libre y un lugar que no haya mucho ruido. Tendremos que fabricar las jaulas para nuestros bolsinos. Lo mejor es hacerlo de cemento y alambre, es lo más económico y fácil de limpiar. Las dimensiones para cada jaula deben ser de mínimo 2,50 metros de ancho por 5 de largo, para aproximadamente 10 a 12 cerdos. Todo va a depender del espacio que tengamos disponible. Si están al aire libre lo mejor es techar la mitad de la jaula para que los cerdos estén tranquilos y no se quemen con el sol. Para la cría de cerdos lo fundamental es el lugar donde tendremos nuestras crías. Otra manera de crearlos es con una carpa grande y estructuras de hierro, dado que es económico y quedarán protegidos. Bueno, ahora lo más importante son las cerdas para empezar. Si no quieres invertir mucho dinero, lo mejor es comprar 4 cerdas y un cerdo. En poco tiempo duplicarás tus cerdas y tendrás mucho más producción. Igualmente si quieres ahorrar mucho más y evitar comprar ese cerdo, lo mejor es que llames a un veterinario para que haga la inseminación artificial. En cuanto a los precios de los cerdos, depende según la raza. Su precio de cada uno varía entre los 300 y 1000 dólares. Como vemos, la cría de cerdos no necesita una inversión muy grande para empezar, sino que el costo se va incrementando a medida que crece la producción. Otro de los elementos más importantes para la crianza de cerdos es que para cuando crezca la producción, compremos tanques grandes para guardar la comida y el agua, a menos que tengamos un almacén para esto. También sería bueno comprar un equipo para alimentarlas automáticamente, aunque también existe la posibilidad de hacerlo manualmente. La comida es un poco económica si la producimos nosotros mismos. Esta come en alimento balanceado. La cantidad de alimento que se proporciona es restringida y fluctúa desde los 1,5 a 3,5 kilogramos al día, según la etapa de gestación en que se encuentran. También, siempre tratando de satisfacer el requerimiento diario y nutricional. Se pueden dividir en diferentes porciones de 2 a 4 veces al día. Una vez que empiecen a tener crías, debemos esperar unos 28 días para destetarlo y esperar 40 días más para pasar al engorde. Aunque a los 30 días ya se pueden vender, no es recomendable, dado que no nos los pagan por el peso que tengan. Si los engordamos, ganaremos mucho más dinero y eso es lo más importante en el negocio de la cría de cerdos, ya que no los pagan por kilos. El peso ideal para vender nuestras crías es entre 100 y 110 kilos, donde podremos ver una gran suma de dinero comparada con la que obtendríamos si lo vendiéramos pequeños. Por tal motivo, no se recomienda vender los recién destetados cuando estemos iniciando en este negocio. Ya lo que nos restaría es buscar nuestros compradores. Esto ha sido todo, esperamos que este video le pueda servir de mucho. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y estar al tanto a todo nuestro contenido. Déjanos en los comentarios de que otro tema por si no quieres que hagamos un video informativo como este. Hasta la próxima. ¡Gracias!